Hola, vamos a ver cómo optimizan los ordenadores HP para que suenen mejor con la música. Es bastante fácil, tenéis que buscar la siguiente aplicación, HP Audio Center. Desaparece como HP Audio Control. Lo abrimos, vamos a ecualizador, activamos el valor preferido de audio, luego seleccionamos música. Luego también está interesante que tenéis un ecualizador con algunos presets ya optimizados, por ejemplo si sueles escuchar música discoteca puedes seleccionar el club. Bueno, gracias por ver, un saludo, que tengan un buen día.